Hola con todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de lo que nadie te cuenta. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que creo que Van y yo le hemos estado dando vueltas los últimos meses, últimos años, tal vez toda nuestra vida, pero es sobre poner límites, saber poner límites y en estas múltiples conversaciones al respecto y al leer varios libros al respecto nos dimos cuenta que el no saber decir que no nos está enfermando. Entonces queremos empezar con ese statement bastante fuerte, el no saber decir que no te está enfermando, porque creo que el no poner límites y el no ponernos primeras nos lleva no solamente a vivir una vida poco satisfactoria, pero a enfermarnos físicamente. Y aquí vamos a usar mucho el research del doctor Gabor Maté. En su último libro, El mito de la normalidad, él habla mucho de las enfermedades crónicas y las enfermedades autoinmunes y cómo hay cuatro factores o cuatro comportamientos que hacen que una persona sea más propensa a desarrollar una enfermedad autoinmune. El primer comportamiento es la preocupación emocional por las necesidades de los demás. El segundo es la supresión de la ira saludable. El tercero es la identificación con el deber, el rol y la responsabilidad. Y el cuarto es la creencia que somos responsables de las emociones de los demás y que no podemos decepcionar a nadie. Y no sé, Bane, ajá, no sé aquí si te identificas tú con estos cuatro comportamientos, pero creo que yo definitivamente los tengo todos. No, sí, definitivamente todos. Yo creo que aquí es súper importante también decir que el Instituto Nacional de Salud, y yo creo que se basó mucho en esto el libro de Gabor Maté de los Estados Unidos, dice que aproximadamente el 80% de las personas que sufren de enfermedades autoinmunes son mujeres. Entonces, yo creo que ese es un dato súper importante porque sí el doctor hace mucho énfasis en que estas cuatro cosas que tú mencionas, las mujeres nos sentimos muchísimo más presionadas por estas expectativas y el no poder decir que no, porque nos ponemos en nuestros hombros muchas cosas, no solamente nuestras emociones, sino también las emociones de otras personas. Entonces, definitivamente yo creo que he tenido mucho, como me he llegado a enfermar muchísimas veces por no saber decir que no, es más, yo creo que por muchos años mi único mecanismo de parar y de en verdad conectarme conmigo era enfermarme. Para los que me conocen y mi familia va a decir esto, siempre me decían, vas, pasas enferma. Y sí, era verdad, o sea, yo literalmente cada mes en cama y era como que era súper productiva, hacía millones de cosas y después no me podía parar de la cama, estaba con una gripe o con dolor de barriga o con algo. Y yo creo, o sea, después de muchos años entendí que me enfermaba tanto y tan seguido y constantemente porque yo no era capaz de decir que no y cuidarme a tiempo, sino que esperaba para enfermarme, para poder parar y como que decir, ok, ahora tengo una excusa para poder parar, pero pero yo no creo que tenemos que llegar a ese punto de perder nuestra salud solamente por no saber decir que no. Qué poderoso y en verdad esa cifra que mencionaste es súper shockeante. 80% de las personas que tienen enfermedades autoinmunes son mujeres y total yo me identifico tanto con lo que tú dices de la no sé, de lo difícil que se hace poner límites y creo que esto nos pasa a todos, pero por esta cifra especialmente a las mujeres, porque justamente vivimos en una sociedad en donde el rol de la mujer siempre ha sido el preocuparse por todos, el asegurarse de que todos en la casa estén bien, tenemos este sentido más como comunitario y siempre pensamos que somos responsables de las emociones de los demás y tenemos esta, sí, este comportamiento aprendido, eso es lo que dice Gabor Mate, que no son rasgos de personalidad con los que nace, son comportamientos aprendidos, que la sociedad te inculca, pero son estos comportamientos aprendidos de, hey, no puedes decepcionar a nadie, tienes que hacer todo y justamente yo creo que hoy en día las enfermedades autoinmunes han estado creciendo y cada vez son mucho más frecuentes y yo sí creo que hoy en día tiene mucho que ver porque las mujeres, aparte de tener que hacernos cargo del hogar y de las, no sé, del bienestar emocional de nuestra familia, hoy en día la mayoría también tenemos que trabajar y tenemos que cumplir un rol en la parte laboral, entonces se vuelven como estas demandas tan exigentes de los dos lados y demandan tanto, tanto, tanto de nuestra parte que siempre terminamos poniéndonos al último y siempre terminamos diciendo que sí a todos y diciéndonos que no constantemente, constantemente y se vuelve un hábito, se vuelve un comportamiento tan como natural en nosotros que nunca lo cuestionamos y es más, lo que dice Gabor Mate que me parece fascinante es que ni siquiera es que se vuelve un comportamiento que los demás van a decirte, oye, cuidado, como no pienses tanto en los demás, nadie te va a decir eso, es un comportamiento tan aceptado y tan premiado y tan beneficioso para todo el mundo que simplemente la sociedad va a decir sigue, sigue poniéndote a ti de último y sigue poniendo a los demás de primero, entonces me encanta este libro porque puede llegar hasta ser polémico, pero lo que él dice es que vivimos en un ambiente tóxico porque están normalizadas cosas que nos hacen daño y por eso se llama el mito de la normalidad, porque son comportamientos que entre comillas son normales, muy comunes, muy aceptados, pero que al mismo tiempo nos están enfermando, entonces sí, es súper poderoso. Sí, y habrá muchas personas que sufran de lo mismo que no son mujeres, pero sí, la cifra lo dice, 80% es altísimo y hasta yo misma me choqueé cuando vi eso, fue como que, hijo de madre, no puedo creer que sea tan alta y sí, o sea, tiene que haber alguna correlación y justo le explica que no es fisiológico, sino que es más el rol, lo que dices tú, es más el estrés, porque no hay un cambio muy particular en que te puedas decir es algo hormonal o es algo, no, es como que literalmente el estrés que nos estamos cargando y no sé, o sea, sí, sí me choqueó y sí me puse a pensar un montón como que, que yo sí creo que como mujer, lo que dijiste tú, de pensar que soy responsable de los sentimientos de otras personas todo el tiempo, yo creo que es un súper poder ser empático y poder nutrir y crear espacios seguros para otras personas, yo creo que eso es algo hermosísimo que naturalmente se nos da a muchas mujeres y a hombres también, pero es el pensar que cualquier cosa que hagas o dejes de hacer va a tener un impacto demasiado grande en otras personas y es eso y yo no sé si te pasa, pero yo ahorita que ya voy cuatro años y medio con Mateo, o sea, yo veo como él se hace cargo de sus emociones y como que tiene muy dividida esa línea entre qué le pertenece a él y qué es de otras personas y para mí todo es como que un shampoo y una mezcla entre es que yo dije esto y tal vez esta persona reaccionó así por esta otra cosa o me cargo con muchas cosas, entonces sí, a veces me pongo, me pongo a pensar en qué momento aprendí a hacer eso y como que por qué lo hago y qué parte de eso es saludable y lindo porque hay mucha, mucha, muchas cosas lindas en ser así, pero en qué punto tengo que dejar de ser así y poner mis límites. Total, sí, yo creo que yo también en mi experiencia veo que a los hombres se les hace mucho más fácil decir que no y no sentirse culpables, siento que es más, es hasta premiado como esta asertividad, o sea, estás siendo asertivo, estás poniendo tus límites y los demás hombres como aplauden eso, eso y hasta admiran eso, pero siento que a una mujer desde chiquitas el decir que no es egoísta, es sí, o sea, se nos ha inculcado que no podemos decir que no y menos si es para decir que no a alguien que nos necesita o decir que no a alguien, no sé, a un familiar, o sea, un familiar imposible decirle que no, siento que sí es mucho, tiene que ver con la manera en la que crecimos y y esta culpabilidad creo que es lo que nos está enfermando porque yo sí veo como mencionaste, por ejemplo, Mateo, dice que no y listo, el no fue un no y siguiente cosa, pero en cambio yo cuando digo que no, me quedo pensando, a ver, y cómo ese no le hizo sentir a la otra persona, años, y será que se enojó, será que se tomó mal, será que fui egoísta al decir que no y espérate, eso es después de decir que no, pero para llegar a decir que no, uff, o sea, toda la culpabilidad y el remordimiento y el pensar, ay, cómo digo, de la mejor manera, para que, o sea, es todo un evento decir que no. Y sí, al final, yo creo que el no decir que no te quita autenticidad porque dejas de escuchar lo que en verdad tú quieres versus lo que no quieres y simplemente haces las cosas para que los demás no se resientan o para que los demás estén bien, pero siempre a costa de tu propio bienestar. Y aquí Ale, ¿cómo navegas de eso? Porque, como dijiste tú, hay una expectativa de la sociedad de que digas que sí, de que, entonces sí, hasta cierto punto yo sí he notado que cuando empiezas a decir que no, tal vez ciertas personas sí se alejan o se van a crear tal vez resentimientos, ¿cómo estar bien con que empezar a decir que no le va a incomodar a la sociedad? Ya que el rol y la expectativa es muy fuerte hacia esperar un sí de regreso. Es una pregunta tan, tan buena y siento que es algo que, de nuevo, lo he estado explorando más en los últimos cinco meses y no creo que tenga una respuesta así directa de esto es lo que hay que hacer, pero sí puedo hablar desde mi experiencia, tal vez que son las cosas que me han funcionado y que me han permitido cada vez decir que no con más soltura, poner límites, con menos culpabilidad y liberarme poco a poco. Y en verdad, lo que sí puedo decir es que en este camino, mientras más límites he puesto, más libre me siento. Entonces sí, sí creo que la libertad y los límites son dos caras de una misma moneda y que nunca alguien puede ser libre si no pone los límites desde el corazón y de una manera alineada. O sea, hay momentos en los que, y yo creo que nosotros sabemos, porque hay este miedo, ah, y si empiezo a poner límites, entonces me voy a alejar de todo el mundo y me va a hacer una persona mala. Pero yo creo que las mujeres estamos tan como que conectadas con esta parte de cuidar y de nutrir que nunca nuestros límites van a ser malos. Si algo siempre, o sea, poner límites siempre nos van a ayudar a nosotros y van a ayudar a que podamos relacionarnos mejor con los demás. Entonces yo creo que uno en el interior sabe cuando decir que no, no es una opción y cuando decir que no está bien. Pero tengo cinco cosas, que son las cinco cosas que tú y yo hemos discutido un poco, que nos han ayudado, y podemos irlas comentando y contando, que nos han ayudado a poner límites sin culpabilidad. Y yo voy a empezar con la primera y si quieres, Vane, puedes tú decir la segunda. Pero para mí, la primera que me ha ayudado un montón es informarme. Justamente leer este libro de Gabor Maté, escuchar podcast sobre los límites y entender los defectos negativos que está teniendo el no decir que no en mi salud. Porque al ver esto, 80% de las enfermedades autoinmunes, o sea, 80% de las personas que tienen enfermedades autoinmunes son mujeres. Y según el doctor Maté, las enfermedades autoinmunes se desarrollan por ciertas características como el no saber decir que no y el no tener límites. Fue como ¡guau! O sea, el no decir que no tiene el potencial de enfermarme físicamente. Entonces tengo que empezar a decir que no. Tengo que empezar a poner esos límites. Entonces yo creo que el informarte y el entender las repercusiones que esta falta de límites está teniendo en tu vida, en tu salud, emocional y física, me han ayudado un montón a mí a decir no. Porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo dar y cómo puedo hacer que los demás estén bien si es como a costa de mi propia salud y mi propio bienestar? Entonces a mí eso me ha ayudado un montón. Sí, me encanta y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también a veces cuando uno vive por esas, pasa por esas circunstancias y empiezas a tener todos estos problemas, los que sufren con enfermedades autoinmunes es súper duro. Entonces yo creo que sí. Obviamente ver un poquito más allá y decir como que, wow, o sea, hemos llegado como que a un momento en el que tengo que empezar a ponerme de prioridad. Y también la segunda cosa es que decir que no o decir que no a todo lo que no se sienta alineado. Y yo creo que esto es un proceso que uno va aprendiendo a medida que se va conociendo. Porque primero, la primera pregunta es ¿qué está alineado? Y si no sabes quién eres y qué te gusta, entonces todo te va a parecer una gran oportunidad. Y yo creo que eso me pasó mucho en mis, a principios de mis 20, 21, 22 y 23. Pensaba que todo era una súper oportunidad y cuando me llegaba algo decías que ¿cómo le voy a decir que no esto? ¿Cómo le voy a decir que no esto? Y yo creo que a medida que pasan los años, uno se va dando cuenta a qué le tienes que dar prioridad y cuáles son esas cosas que de verdad importan y que de verdad quieres. Entonces, yo creo que viene mucho de aprender como que a escuchar tu voz interior. Y una frase que me ayudó muchísimo, que es en inglés, pero en español sería, si no es un súper sí, digamos así, porque en inglés es como a hell yes, un súper sí, entonces definitivamente es un no. Entonces, si no es algo que es un sí, en verdad quiero, es un no. Y tal vez al principio pueda parecer eso exagerado, pero yo lo apliqué por muchísimos, unos dos años de mi vida, que a todo le dije que no, a todo, 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 todo le dije que no. Y qué rico se sintió de decir solamente si es un súper sí, un sí que me encante es un sí y todos los sí van a ser no. Y yo creo que ese es un buen ejercicio de empezar a decir que no a todo e ir viendo que realmente tu vida solamente se vuelve más liviana y no se vuelve y no pierdes nada. No pierdes nada, sino que ganas mucho más de enfoque y libertad, como dijiste tú y paz. Porque también los súper sí se vuelven cosas que vas a empezar a disfrutar y no vas a estar completamente abrumada porque tienes 200 mil cosas a las que dijiste que sí por no saber decir que no. Me encanta, me encanta lo del súper sí. Y es verdad que mientras más nos, más libertad y una vida mucho más plena y más alineada. Y me acuerdo clarito esos 21, 22, 23 años en donde decíamos que sí a Raimundo y todo el mundo. O sea, nos llegaba cualquier oportunidad y siempre yo era como, es que cómo le vamos a decir que no. O sea, siempre era como, es una oportunidad tan buena, cómo le vamos a decir que no. Pero no se trata de, ok, es demasiado bueno para decirle que no. Si es demasiado bueno para decirle que no es un no, porque no es un sí que viene desde, es demasiado, o sea, quiero decirle que sí. Si no es, no le puedo decir que no. Es muy diferente. Exacto. Ahí está la diferencia. Ajá. Es muy diferente y... Y yo creo, Ale, que también eso, esa capacidad de decir que no, y va a sonar un poco raro, pero está completamente relacionada con el amor que te tienes a ti misma. Porque muchas veces decimos que sí porque nos sentimos inseguros y pensamos que, wow, es que esta persona confió en mí. Es que, ¿cómo le voy a decir que no a esta oportunidad? Imagínate. Y muchas veces, obviamente te están pidiendo que hagas eso porque eres una crack y tienes todo para dar. Entonces, tienes que ser muchísimo más selectiva con qué cosas dices que sí. Pero muchas veces cuando decimos que sí, absolutamente todo es porque no nos valoramos lo suficiente y no valoramos nuestro tiempo de verdad. Porque si lo valoraríamos, diríamos, ok, esto es lo que vale mi tiempo, esto es lo que yo traigo a la mesa y esto es lo que me cuesta producir este trabajo o hacer esto. Y si digo que sí, significa esto. Pero si no te valoras y si piensas que tu trabajo no vale nada o que no eres suficiente, entonces vas a decir que sí a todo. Y ahí te vas a quemar. Pero eso viene de que tampoco valoras quién eres tú y tu trabajo. 100%. 100%. Los límites laxos para mí tienen mucho que ver con falta de amor propio, falta de autoestima. ¿Por qué te ríes por mi palabra? ¿De dónde te sacaste esa palabra? No sé, pero está buena. Pero bueno, y justo tiene que ver también con el tercer tip para poner límites que es cultivar el amor propio. Entonces creo que van muy, muy de la mano y a mí las maneras que me han ayudado a cultivar el amor propio es estar en inquietud y en compañía de mí mismo. O sea, puede sonar raro, pero a mí lo que me ha ayudado un montón a cultivar ese amor son prácticas como la meditación y el yoga. Porque son prácticas en las que estás tan conectado con tu esencia, con tu cuerpo, entiendes la inteligencia, entiendes la pureza de tu ser, te conectas con esa esencia y simplemente te das cuenta que vales por lo que eres y no por lo que haces. Y eso es tan difícil de internalizar, pero es tan poderoso. Porque una vez que te das cuenta que no hay nada que hagas o dejes de hacer para valer, tus límites se vuelven mucho más fuertes porque sabes lo que mereces, sabes que solo vas a hacer cosas alineadas, sabes que el decir que no, no te va a quitar valía en ningún sentido. Y yo creo que es una práctica difícil el cultivar amor propio porque constantemente desde chiquitos y más aún hoy en día en la era de las redes sociales y la exposición que tenemos, constantemente estamos pensando que no valemos lo que valemos. Y tenemos todos estos mensajes subliminales de, hey, necesitas comprar esto, necesitas verte de esta manera o hacer esto para valer. Entonces constantemente nuestro amor propio está bombardeado por todas partes. Entonces tener estas prácticas de cultivar este amor y estar solo contigo misma, en quietud, conectarte con tu ser y entender que vales por lo que eres y no por lo que haces, tiene el potencial de transformar completamente tu vida. Y relacionado a este tema de los límites, tiene el potencial de ayudarte a poner límites con mucha bondad, viniendo desde un lugar de amor y de paz. Y esos límites se sienten así. O sea, es diferente un límite desde la ira, un límite desde, no sé, desde... No sé, aunque la ira también es buena, ya vamos a hablar de esto en el siguiente punto, pero es diferente un límite duro desde un lugar de, estoy harta de esto, a un límite desde saber lo que te mereces, la bondad y el amor propio. Se sienten diferentes y son recibidos diferentes, yo creo. Entonces es clave cultivar el amor propio para poder poner límites. Sí, y yo creo que a mí esa parte me toca full el alma porque justo ayer estaba haciendo un ejercicio, tengo que dar una presentación al final de este semestre sobre mi vida, como nos dijeron, cuenten cualquier cosa que quieran. Y claro, yo como, y me fui por el hueco del conejo. Y empecé a ver fotos... Traduciendo todo. Y empecé a ver fotos de cuando empezamos a Wake. Y empecé a ver fotos del 2017. Y te juro que quiero llorar ahorita pensando en eso porque veía esas dos gemelas que dieron todo. O sea, absolutamente, literal, es que te juro que me tocó full ayer porque... O sea, veía todo lo que dimos como que para sacar a Wake. Y lo increíble que fue y veía la cara de la audiencia y la cara que tenían como que con los eventos que organizamos. Y Ale, era la primera vez que veía la cara de la gente que estuvo en las conferencias. Porque yo estaba sobreviviendo tanto que literalmente abrí las fotos y solo veía la cara de sorpresa. Y fue como... Nosotras creamos eso para esas personas. Y lo único que cambiaría de todos esos años que fueron espectaculares en los eventos que hicimos. Y todos esos años que fueron de cumplir tantas metas. Lo único que haría diferente es tratarme mejor en el proceso. Solo veía los ojos de esa vanne tan chiquita, 21, 22 años. Y le diría, estoy tan orgullosa de ti. Como que, celébrate. Ámate por lo que estás haciendo. Yo no creo que me amé en ese proceso. Aunque logré cosas muy lindas. Entonces, sí, ayer viendo esas fotos. Literalmente. Ayer me puse a preguntar tú. Es que te juro, Al. Vi y fue demasiado lindo, o sea. Y sí, o sea. Yo creo que... Cuando no aprendes a decir que no a tiempo. Empiezas a vivir para cumplir las expectativas de los demás. Y lo que los otros piensan que eres. Y ese es el camino más fácil para quemarte. Y para dejar de hacer lo que viniste a hacer en este mundo. Entonces, poner límites y amarte. También es amar al mundo y amar a los demás. Porque es la única manera de que tú sigas dando. Porque si no, no se puede. Entonces, no sé. O sea. Para mí mucho de nuestra historia y como que... Haber hecho las conferencias para los que no saben. Creo que en el capítulo 1 y 2 hablamos de esto. Entonces, pueden ir a escuchar ahí la historia. Pero sí. O sea. Justo dijiste eso y me tocó full. Porque dije. Es que es eso. Los límites no es... Ser egoísta. Los límites son amor propio. Wow. Wow. Qué poderoso. Qué poderoso, en verdad. Y me encantó lo que dijiste de... No solamente es amarte a ti, pero es amar al mundo. Y yo creo que sí. Porque la única manera en la que en verdad puedes ser de servicio. Y puedes venir y cumplir lo que viniste a hacer en este mundo. Es desde el amor incondicional. Es desde el amor propio, inquebrantable. Y sabiendo que si te cuidas y te amas, las cosas se van a ir dando. Y si te amas en el proceso, en el camino. No cuando alcances una meta o cuando logres algo. Es del amarte constantemente todo el tiempo a pesar de las circunstancias externas. Y es verdad. Yo también justo leí mi diario justo en esa época. Y también me puse un poco a llorar. No, no me puse un poco a llorar. Me puse a llorar cuando leí lo dura que era conmigo misma. O sea, habíamos hecho todo eso tan increíble. Y una de las líneas del diario era. Siento que lo que hago no es suficiente. Siento que no hago las cosas bien. Siento, o sea, unas cosas que yo decía. No puedo creer. O sea, la Ale de 28 años veía a esa Ale de 22 escribiendo eso. Y yo admiro tanto a la Ale de 22. O sea, cada vez que veo lo que hicimos con Away. Que veo lo que logramos. Es como, wow. Y esa Ale en ese momento sentía que no era suficiente. Nunca va a ser suficiente si no cultivamos ese amor. No importa qué resultados tengamos en el mundo externo. Y nunca vamos a poder poner los límites si no cultivamos ese amor. Entonces, sí, 100% yo creo que si con algo se pueden quedar de estos cinco tips para poner límites, yo creo que el más importante es esto. Empezar con cultivar ese amor propio. Porque sin eso es imposible poner límites saludables. Y yo creo que es también la causa más grande de por qué nos enfermamos. O sea, es esa voz adentro nuestra que se siente todo como un peso. Y si no te amas y si no disfrutas del proceso cuando estás construyendo cosas o cuando estás construyendo una familia o una carrera profesional. Si no eres capaz de disfrutar el proceso porque sientes que el mundo está en tus hombros y que todos dependen de ti y que eres responsable de todas las emociones del planeta Tierra. Entonces, te vas a quemar y no necesitamos mujeres o seres humanos quemados y agotados. Necesitamos seres humanos completos, con amor propio. Yo creo que amarte a ti puede ser de las cosas más radicales que puedes hacer por el mundo. Porque ya tenemos demasiada gente quemada. Tenemos demasiada gente con problemas de salud mental, con enfermedades. Y nos estamos enfermando y estamos llegando a un límite. Y yo sé que puede sonar simple. Y mucha gente dirá, ah, qué simplista. Decir, ámate. Es lo más radical que puedes hacer. Y mientras más le pienso y mientras más veo mi vida y veo los momentos duros y los momentos hermosos. Es como que el hilo conductor de todo eso es ese amor que estaba adentro. Me encanta. Y me encanta lo que dices que es un acto radical porque justo mis acuerdos fui a una conferencia de Colombia de mujeres en los negocios. Entonces, eran todas estas mujeres cracks que están haciendo negocios increíbles. Y nunca me voy a olvidar este panel de tres mujeres emprendedoras que están creando negocios con tanto impacto para ayudar a más mujeres, para incluir a más mujeres. Y las tres dijeron que estaban quemadas, que tenían burnout. Y lo que me impresionó fue que lo dijeron como, no como algo que iban a cambiar, sino como algo que es. Es una realidad. Como, si eres mujer y estás emprendiendo. Y quieres estar aquí, ese es el precio que tienes que pagar. No hay otra forma de hacerlo. El burnout es inevitable. Y tal vez... ¿Sory Alp? No creo. En el sentido... Tal vez sí, si quieres ese tipo, ese tipo de industria, ese tipo de performance, ese tipo, maybe sí. Pero ahí te tienes que preguntar, ¿eso es lo que quieres? Exacto. Yo creo que ahí viene lo que tú dijiste y por eso te digo que estoy muy de acuerdo contigo en que el amarte es un acto radical que... Porque estás haciendo algo que no hace la gente hoy en día. Pero yo creo que puedes construir una empresa súper exitosa poniendo límites. Genuinamente creo que sí lo puedes hacer. Creo que no está bien visto y no está aceptado. Y estoy de acuerdo contigo en que tienes que dejar ir tal vez ciertos aspectos como el crecimiento excesivo y súper rápido. Y convertirte en un unicornio de la noche a la mañana. Cosas así sí, vas a tener que dejar ir. Vas a tener que aceptar tal vez un crecimiento un poco más lento, más orgánico, más a largo plazo. Pero yo creo que se puede. Y yo no creo que tienes que sacrificarte a ti para construir algo que vale la pena. Yo creo que exactamente lo opuesto. Que mientras más centrado estás y mientras más te amas y mientras menos te das la espalda a ti, puedes construir algo con mucho más impacto, mucho más amor. Y mucho más sostenible. Sostenible para el planeta, sostenible para ti mismo y para la gente que te rodea. Yo no creo que como seres humanos estamos diseñados para tener el ritmo de vida que tenemos. No te da nada, no te da nada, no te da nada, no te da nada, no te da nada al planeta tampoco. Entonces sí, o sea, nos desviamos un poco, pero siento que es un tema demasiado importante. Yo no creo que sí, o sea, yo creo que ahí está la clave de saber decir que no y porque es complicado. Yo creo que estamos tocando este tema porque es cagadísimo. Es súper difícil, si fuera fácil, no estaríamos en el punto en el que estamos. Y es difícil porque todas las expectativas, toda la sociedad, todos los mensajes subliminales que escuchamos todo el tiempo, te van a empujar a que te des la espalda a ti misma. O sea, hay una cultura súper tóxica alrededor de hassling y tienes que los mejores años de tu vida darle al trabajo y como que no existe esto de parar, no existe esto de contemplar, de abrazarte y de darte ese espacio. Entonces, claro, no existe darte un espacio y cuando, y para tú darte el espacio tienes que empezar a decir que no, tienes que poner tus límites, tienes que entender cuáles son tus límites, tienes que entender cuándo la gente se sobrepasa esos límites. Entonces, tú no le sirves a la economía con límites. Mientras la gente tenga menos límites, eres mejor para el sistema, obviamente. Y no por sonar conspirativos, aquí obviamente yo, o sea, todo, todo, o sea, todo tiene su lugar y yo creo que este sistema nos ha ayudado en miles de formas, como humanidad y también en otras no. Y podemos tocar ese tema a profundidad en otro capítulo, pero, pero hablando del amor propio, yo creo que sí es nadar en contra de la corriente. Y por eso es demasiado importante encontrar un grupo de amigos que entiendan la importancia de esto. Y creo que tú, Ale, ahorita que estás justo estudiando esta maestría, de lo que me has contado, has podido tener este support system. No sé si nos quieres contar un poco. Sí, justo el cuarto tip es ese, justo cultivar amistades y relaciones que respeten los límites. Y como tú dices, Vane, yo cuando vine a estudiar mi máster acá, estoy con gente que la mayoría son psicólogos o personas que están muy conectadas con su lado espiritual, emocional. Justo le conté a Vane que me sorprendió muchísimo los primeros meses que estaba acá. Tenía este evento de una amiga y yo estaba extremadamente agotada, a punto de quemarme, con demasiadas presiones y lo único que quería era poder quedarme en mi casa y descansar y darme un espacio para mí, para hacer prácticas que me ayuden, que yo sé que me ayudan a recargarme. Soy introvertida, entonces sé que me recargo estando sola. Y se me hacía demasiado difícil decirle que no a esta amiga y también había este miedo de no encajar y si digo que no, entonces no voy a tener un grupo y no voy a tener amigas, ahorita es cuando tengo que decir que sí. Y dije que no, le mandé un mensaje súper honesto, le expliqué, oye, me estoy sintiendo agotada, necesito un espacio para mí, no voy a poder ir a este evento, sé que es importante para ti, pero me tengo que dar este espacio. Y la respuesta que me mandó, nunca me voy a olvidar, me puso, me agradeció, me dijo gracias por ponerte en primer lugar, gracias por ponerte primero y por cuidarte, estoy aquí por si necesitas algo. Solamente fue como, wow, wow que pueda haber esa respuesta. Y wow que la gente no solamente puede entender que pusiste límite, sino que te aplaudan por hacerlo. Y desde ahí cambió radicalmente mi manera de decir que no y también cuando la gente me decía que no, el entendimiento que tenía tan profundo, o sea, dije, wow, yo quiero ser como esa amiga para los demás. Yo quiero ser la amiga que cuando me dicen que no, la otra persona siente que no pasó nada. Y es más, se siente bien por haber dicho que no. Entonces yo creo que cultivar ese tipo de amistades, ser súper honesta con cuando te estás sintiendo desgastada, agotada y tienes que tener y quieres un espacio para ti, hace que la gente empiece a normalizar el decir que no. Y empiece a normalizar el, y hasta aplaudir el, el poner límites. Y yo creo que rodearte de gente que entienda esa importancia te da tanto a cambio, te da tanta libertad, tanto, tanta paz. Entonces sí, para mí cultivar esas amistades es muy importante y hasta convertirse en esa persona que aplauda los límites de los demás. 100%. Y yo creo que poco a poco la gente se va dando más cuenta y se va haciendo más normal que alguien necesite su espacio, su tiempo. Y sí, y darles espacio que... Sí, y yo creo que aquí, de nuevo, la forma importa mucho. Y a veces siempre como que pasamos horas de horas pensando en alguna mentirita blanca de cómo hacer sonar que... O cómo decir que no para que no se sienta mal. Oye, es que justo tuve algo que salió. Y eso te quita tanto tiempo. Y es tan liberador simplemente decir, oye, estoy agotada. Necesito tiempo conmigo mismo. Estoy... He estado a mil esta semana y quiero tomarme este fin de semana para descansar. Para mí. Y es decir, uf, exacto. Es impresionante la respuesta de la gente. Lo entienden de una. Y es como, ah, sí. Versus una mentirita blanca. Porque ellas también seguramente estuvieron ahí y les hubiera encantado poder decir eso. Exacto. Yo creo que el momento en el que empezamos a normalizar eso y decir las cosas como son, sin necesidad de mentir, como dices tú, también le damos el espacio a la otra persona de que diga, wow, yo también puedo hacer eso. O sea, yo también, si un día no me siento bien, me puedo tomar el día y le puedo escribir a mi amiga y le puedo explicar la situación y se acabó. O sea, no tienes por qué mentir. No tienes que decir que tu perro se enfermó, te intoxicaste o qué otras, cuántas cosas nos inventamos solo para decir que no. Exacto. Y eso es muy desgastante. Entonces, simplemente decir que no y por las razones que estás diciendo que no es súper liberador. Y bueno, y la última, el último tip que queremos tratar aquí y que también es uno bastante importante, es usar la ira de una manera saludable para establecer esos límites. Y esto es un tema que Gabor Mate toca muchísimo. La ira saludable. Y qué significa tener ira saludable. Yo creo que hoy en día, y especialmente las mujeres, tendemos a reprimir mucho la ira. No está bien visto sentir ira, no está bien visto. Es un sentimiento que hasta se nos hace difícil diferenciar. Se nos hace difícil estar con ese sentimiento. Y me encantó lo que el doctor Mate dijo. Pero él dice, las emociones simplemente te ayudan y son mensajeros. Algunas te ayudan para abrirte más y atraer o poner más cerca cosas que te hacen bien. Entonces, por ejemplo, cuando estás con seres queridos y sientes gratitud, amor, te abres y sientes más cercanía con esas personas. Generas vínculos más fuertes. Y hay otras emociones, él dice, que te ayudan a alejar las cosas que no te están haciendo bien. Las cosas que te están enfermando. Él compara las emociones con nuestro sistema inmunológico. Y cómo nuestro sistema nos ayuda a sacar ciertas bacterias, desechar ciertas cosas que nos están haciendo mal. Es lo mismo con las emociones. Entonces, él dice, la ira es esta emoción que te permite cuidarte y sacar lo que no te está haciendo bien. Entonces, la ira saludable te permite poner límites. Y te permite pararte en el lugar en donde estás y decir, hey, hasta aquí, hasta aquí. Como, esto no está bien para mí. De nuevo, puedes hacerlo desde el amor y desde el saber lo que vales. Y no tiene que ser desde esta reacción. O sea, porque hay mucho la ira muy reactiva. Que es esta que estuvo reprimida por mucho tiempo y de la nada sale con potencia y lastima a la persona que lo está recibiendo. Que esa es la ira que él dice, la ira suprimida, que también te llega a enfermar. Pero la ira saludable es este sentimiento que tienes cuando alguien está pasando tus límites. Y es esta emoción que viene a decirte, hey, aquí hay que poner un pare. Aquí hay que delimitar algo. Y es súper saludable. Yo siento que muy pocas veces nos permitimos sentirla. Muchas veces solo la reprimimos, reprimimos y de la nada explotamos. Porque nunca supimos que estábamos reprimiendo esa ira. Sí, y o sea, la ira, y sobre todo para las mujeres, es tan mal vista. Porque es como que la expectativa es de que nunca la expreses. Pero yo creo que para mí ha sido tanto, tanto, tanto mi mejor aliado en un montón de cosas. Y con los años he aprendido a expresarla sin que hiera a los demás. Yo creo que desde chiquitita yo sentía mucho, o sea, como que todos decían, ah, qué malgenia. Y no es que era malgenia, simplemente yo sentía las cosas y tenía claros mis límites. Entonces, la ira es el mensajero de que tu límite fue cruzado. No es nada más que eso. Si tú sientes ira es porque alguien cruzó un límite que tú tenías. Entonces, la ira es súper importante para entender como que cuál fue ese límite. Y a veces son límites que ya no te sirven. A veces son límites que tal vez los tenías como mecanismos de defensa. Y la ira te avisa y tú dices, ah, bueno, me sentí herida porque dijo este comentario. Y luego dices, ¿por qué me llenen esos comentarios? Y luego te das cuenta, tal vez es por amor propio. Trabajas del amor propio y ese límite se expande. Entonces, después ya no te va a dar ira que alguien te diga algo. Porque tal vez entiendes que no es en contra tuyo. Entonces, la ira te permite, es un mensajero tan bueno. Y te permite como que ir rompiendo ese muro que hemos construido con los años. Porque cada vez que sentimos ira es porque alguien está pasando el muro. Y a veces tenemos un muro demasiado grande que no dejamos de entrar a nadie. Y la ira nos va contando en dónde están nuestros límites. Y a veces son límites súper buenos de tener. Pero a veces son límites que vale la pena destruirlos y construir unos nuevos. Porque tal vez ya no nos sirven y están en el pasado. Entonces, sí, cuando tú le aprendes a entender y darle el espacio que se merece, yo creo que se vuelve uno de los mensajeros más importantes y poderosos. Y si le aprendes a atender rápido, se disuelve rápido. Si no le atiendes rápido, se vuelven en rencores, en enfermedades, en resentimientos, en reactividad, como tú dijiste. Entonces, yo creo que es una emoción muy malentendida. Y también por lo que es malentendida y tan estigmatizada, no hemos aprendido a manejarla. Pero yo creo que la mejor manera de manejarla es entendiendo que te quiere dar un mensaje. Y abriéndole las puertas y preguntándole qué me quieres decir. Y yo creo que sí, exactamente. Y más aún es reprimida por las mujeres. Porque creo que está hasta menos bien visto que una mujer tenga ira. Un hombre es como ya, es como hombre, no sé. La mujer es como no, cuidado con la ira. Entonces, sí, el establecer una buena relación con esa emoción para mí es también clave para poder poner límites saludables. Y sí, yo creo que con eso, para no alargar mucho más el capítulo, podemos ir cerrando este tema tan importante que es el no saber decir que no nos está enfermando. No sé si quieres hacer una recapitulación de los cinco. ¿Cuáles son? Exacto. Entonces, las cinco maneras que en nuestra experiencia nos han ayudado a poner límites sin culpa son. Primero, el entender las repercusiones que tiene el no poner límites. La segunda es desarrollar prácticas que aumenten nuestro amor propio y nos ayuden a poner esos límites desde el amor. La tercera es cultivar amistades y relaciones que respeten los límites. La cuarta es usar la ira de una manera saludable para establecer esos límites. Y la última es decir que no a todo lo que no se sienta alineado. Sí, esas son. Y yo creo que justo queríamos grabar este capítulo porque se acerca una de las épocas más lindas del año, pero también una de las épocas en donde muchos de nuestros límites son cruzados. Y también una de las épocas para muchísima gente súper desgastante, que es la Navidad. Entonces yo creo que es demasiado importante que en estas fechas aprendamos a decir que no desde el amor, lo que dijimos. Aprendamos a entender y a escucharnos en esos momentos donde sentimos que nuestros límites han sido sobrepasados, a darles un espacio. Y sobre todo aprendamos a amarnos en estas fechas y a recibir todo ese amor que tanto damos todo el tiempo. A recibirlo con el corazón abierto. Y nada, pues también les aprovechamos y les deseamos una hermosa Navidad y un hermoso fin de año a todos los que nos escuchan. Ha sido un año lindísimo de volver a empezar este podcast. Yo me siento con el corazón demasiado abierto. Quería agradecerles por todo su apoyo. Sin ustedes no estaríamos haciendo esto. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentarnos. Sí, les agradezco de todo corazón y nada. Eso, eso quería decir. Me encanta, me encanta cerrar con esto y amé este capítulo. Siento que hay muchas cosas que nos van a ayudar demasiado en esta época. Y sobre todo para nuestra vida en general. Y como dijo Vane, gracias por escucharnos, por darnos su tiempo. Nos encanta que nos describan. Nos encanta leer cómo lo que hemos dicho ha resonado con ustedes o no. Y sí, les deseamos el mejor de los fines de año. Mucho amor en estas fechas y nos vemos en enero del próximo año. Un abrazo enorme para todos. Si este capítulo resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram, en lo que nadie te cuenta podcast, para ser el primero de enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!